Tenemos en línea a Agustín Echevarne, economista de la Fundación Libertad y Progreso. Agustín, José Calero te saluda, ¿cómo estás? José, buenas noches, un placer estar contigo. Bueno, gracias por atendernos, sabemos que está bastante ocupado. Agustín, ¿cómo visualizás? Hoy hubo una reacción, no sé si será a mediano plazo, pero por lo menos hoy no hubo una buena reacción en los mercados, de este traspié muy duro que tuvo el gobierno en el Congreso. Y enseguida el Ministro de Economía salió a decir que, bueno, esto no afectaba en nada al recorte fiscal. ¿Cuál es tu mirada en este momento? Sí, los mercados reaccionaron bastante bien. Yo la verdad que ayer cuando tuvimos la noticia, de hecho puse un tuit diciendo que van a caer los mercados porque la noticia es negativa. Pero luego cayeron menos, porque recordemos que venían subiendo muy fuerte tanto los bonos como las facciones. Y tuvieron hoy un recorte, una toma de ganancias, pero bastante razonable. Ahora, el golpe es un golpe duro porque, digamos, uno esperaba que el proceso, más allá de la licuación que ya había tenido la ley, que ya no eran los 600 artículos, serían 300. Pero la verdad es que hubiera sido un avance muy importante para la Argentina porque es un avance en cantidad de libertad. Nosotros estábamos estimando el ascenso en las libertades económicas en la Argentina, que eso es lo que te define que la Argentina crezca a largo plazo. Pero también es cierto que no te afecta, como ya habían sacado toda la parte fiscal, no te afecta el equilibrio macroeconómico de corto plazo. Entonces, lo que decía esta mañana Caputo tiene razón. En el sentido de que enero fue un mes donde demostró el gobierno que en apenas 40 días logró bajar el déficit fiscal de 6 puntos del PBI a 0. Es decir, lo que no hizo Macri en su momento, que dos años más tarde seguía teniendo 6% de déficit fiscal que había heredado de Cristina Kirchner, bueno, Javier Milley está haciendo un plan muy duro, que todo el mundo sabe que es muy duro porque lo estamos sufriendo todos, por supuesto lo sufren mucho más los que no tienen mucho resto, pero bajó a cero el déficit fiscal. Entonces, imagínate que si en las últimas décadas los gobiernos hubieran tenido cero déficit fiscal, la ley de Argentina sería cero, el Banco Central sería el más fuerte del mundo y la inflación sería cero. Es decir, que el programa Javier Milley continúa muy claro y el presidente lo dice, nosotros seguimos con este programa. Ahora, lo que va a ocurrir es que las provincias tienen ahora el problema. Las provincias recordemos que habían votado el año pasado el tema de eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores, entonces tienen menores recursos fiscales porque esos eran coparticipables. Entonces, estaban buscando que el gobierno les ceda parte de otros ingresos, por ejemplo, el impuesto a país. Es decir, lo que buscan los gobernadores es plata, porque están acostumbrados a sacar plata de la nación y con eso comprar las voluntades de sus votantes. Entonces, sin el esfuerzo de poner los impuestos, porque se los pone la nación, ellos disfrutan que gastan la plata. Entonces, es provincia como Pormoza, que tiene 70% de empleo público. Es decir, provincias que se acostumbraron a vivir de otros. Y eso está muy mal. Es un problema estructural que tiene Argentina, ¿no? Dentro de todos los problemas que tenemos. En un momento, Miley, en una entrevista, dio varias entrevistas la semana pasada a medios internacionales, en un momento dijo, yo no sé si la gente aguanta más de un año este fuerte recorte, este fuerte ajuste que estamos haciendo. ¿Te parece que, más allá de la gente en general, la estructura productiva, por ejemplo, pienso en las empresas de la construcción, que salieron muy duras contra este plan, o las pequeñas y medianas empresas relacionadas, ¿tienen espalda o margen para aguantar muchos meses un recorte de estas características? Bueno, vamos a verlo, porque en realidad, por eso era importante, hay un aspecto micro y uno macro. El macro es, si resolvés el problema de la decisión fiscal, entonces, poco a poco se empieza a corregir el Banco Central, porque recordemos que el gobierno actual le dio una bomba atómica. Le dio un Banco Central que tenía 11.000 millones de dólares en reservas negativas, y una deuda remunerada con tasas de interés del 300% anual, que equivalían a tres veces la totalidad de los billetes y monedas que hay en Argentina. O sea, una locura descomunal que dejó Massa y el presidente Fernández. Entonces, bueno, ahora están resolviendo eso con un esfuerzo muy grande, pensé en un mes, o en prácticamente casi ya dos meses, lograron recopilar 5.000 millones de dólares para el Banco Central, y levemente están bajando los pasivos remunerados. Es decir, que se está mejorando el balance del Banco Central. Pero, por supuesto, con un esfuerzo muy grande de la población. Lo que vos decís, está muy bien la pregunta, porque la pregunta es cuándo se reactiva la economía. Y para esa reactivación de la economía hay varios elementos. Uno va a ser la cosecha, porque la cosecha esta va a ser mejor que la del año pasado, a pesar de que estos calores es una lástima, por eso parece que va a durar ahora dos o tres días, eso es importantísimo. Pero la cosecha, a partir de marzo, abril, mayo, entra una bubión de dólares, y además esa cosecha después hay que transportarla, hay que secarla, se genera un montón de servicios vinculados al campo. La gente del campo recibe dinero, va a empezar a comprar cosechadoras y demás. Ahora hay un problema, porque no están todavía liquidando o anticipando la liquidación de esa cosecha, por problemas que tiene el Banco Central. Todavía la gente tiene dudas de cuál va a ser el tipo de cambio, cómo va a funcionar. Yo creo que ahí van a tener que dar presidibilidad. Este es un programa de transición. Recordemos que el gobierno, por lo menos el presidente ha dicho, que quiere ir hacia la dolarización. Y esto claramente no es una dolarización, sino que tenés un programa de transición donde todavía tenés cepo cambiario, todavía tenés distintos tipos de cambios, ni siquiera tenés un tipo de cambio libre, que son las ideas básicas que tendría cualquier gobierno liberal, pero hoy no lo tenés, porque han decidido un programa de transición para tratar de llegar ahí con un Banco Central mucho mejor organizado. Y mientras tanto, aprovechan esta brecha fiscal y demás para conseguir dólares para el Banco Central. Pero por supuesto, todo tiene su costo, y el costo es la economía real. Es ese apretón que están todos sintiendo, y hay que ver cuánto dura. Yo creo que a partir del segundo semestre, claramente esto tiene que empezar a fluir de otra manera, porque necesitas que la segunda mitad del año haya una recuperación de la economía. Agustín, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, gracias a todos. Un abrazo. Ahí estaba el economista Agustín Echevarne, en Asteriscos. ¡Gracias!